¿Qué significa haber ganado este torneo en tu primera experiencia? No, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Como decís vos, Gaby, en la primera experiencia de ganar al club. Al club que soy hincha, vos sabés. Pero nada, esto es todo de los chicos, así que contento por ello. Hace 11 años que el club no salía a campeones. Bueno, contento por... Esperemos que estos sean los jóvenes que en el futuro nos saquen a cama adelante. Fue un torneo muy difícil, llegaste a mitad de año, un campeonato duro, pero finalmente se dio. Sí, sí, fue complicado, ¿no? Arrancamos los primeros partidos, pero bueno, de los 10 partidos que jugamos perdimos uno. Eso fue muy importante, nos encontramos con un grupo muy bajón de la cabeza. Pero bueno, logramos con Omar llegarle al jugador que nos crea el trabajo nuestro y bueno, por suerte se dio, se coronó con el campeonato. ¿Este debe ser el futuro, apostar a los juveniles? Sí, sí, yo creo que el club ya hace muchos años, bueno, que yo estoy acá, en el 2008 que debuté acá en Campaceres, yo creo que el club se tiene que preocupar un poco más por los juveniles, que son, bueno, el futuro de los que te pueden llegar a sacar el club en adelante. ¿Vuelve el Pancho jugador el año que viene? Dios quiera, Dios quiera, estamos entrenando para poder llegar de la mejor manera y bueno, va a ser una buena prentemporada y estar a las órdenes de Jesús. ¿Va a ser acá, si se da? Sí, ojalá, ojalá que sea acá. Hace, bueno, ya casi ocho meses que no juego con el último club profesional. Justo se da esta posibilidad y bueno, Jesús quiere que me sume y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para llegar de la mejor manera y bueno, Campaceres juega la C, vamos a volver a la categoría que obviamente tendría que ser un paso también, pero Campaceres es de la B. Así que, nada, a meterlo con todo, contento con los chicos, ahora estamos feliz por esto. Esperemos que esto sea, y bueno, se siga sumando gente por ahí que quiera el club y podamos darle más alegría a la gente. Gracias.